Soy una luz que viaja a mí, no tengo cielo, no tengo dónde ir Soy tu azafata, soy tu arlequín, salir corriendo y salir de aquí Es lo que intento, me intento ir, mi cárcelero no quiere pedirte Algo de sangre, algo de mí, sangre con carne, carne de aquí Soy una gota, rebalza el mar, soy ese rayo que te va a quemar Quemar las horas, quemar de más, quemar tus sueños, tu libertad Soy una luz que viaja a mí, no tengo cielo, no tengo dónde ir Soy tu azafata, soy tu arlequín, salir corriendo y salir de aquí Es lo que intento, me intento ir, mi cárcelero no quiere pedirte Algo de sangre, algo de mí, sangre con carne, carne de aquí Soy una gota, rebalza el mar, soy ese rayo que te va a quemar Quemar las horas, quemar de más, quemar tus sueños, tu libertad ¿Cómo cuesta respirar? ¿Cómo cuesta respirar? En mi mente no hay lugar Para verme reaccionar ¿Cómo cuesta respirar? El mar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Salir corriendo y salir de aquí Es lo que intento, no intento ir Mi carcelero no quiere pedirte algo de sangre Algo de mi, sangre con carne, carne de aquí Soy una gota, rebalza el mar Soy ese ras que te va a quemar Quemar las horas, quemar de más Quemar tus sueños Tu libertad Cómo cuesta respirar En mi mente no hay lugar Para verme reaccionar Cómo cuesta respirar En mi mente no hay lugar Todas las tardes Todas las tardes Todas las tardes